Representantes de varios países se han dado cita en Huelva durante dos días para participar en un encuentro de trabajo del proyecto Eurovelo, una iniciativa de la Federación Europea de Ciclistas que tiene como objetivo el desarrollo de una red europea de rutas de larga distancia para cicloturistas. Una de las rutas pasa por la provincia de Huelva y desde la Diputación han recordado las bondades que tiene esta provincia para pasear en bicicleta. Lo que viene a demostrar es que hay una posibilidad enorme para que la gente con la bicicleta disfrute de paisajes únicos y de zonas únicas como tiene la provincia de Huelva. La Diputación ha redactado en colaboración con las mancounidades y en colaboración con los ayuntamientos un mapa de rutas que vertebra la provincia, pero indiscutiblemente tenemos que seguir avanzando. Durante el encuentro se analiza el impacto turístico de Eurovelo y las oportunidades que puede generar para los territorios y se trabajará además sobre el plan de acción del proyecto, por lo que desde Diputación han deseado todo el éxito del mundo a estas jornadas. Yo creo que en estas jornadas es fundamental concretar los objetivos, concretar plazos, los presupuestos, la financiación, para conocer la viabilidad del proyecto. Yo espero el éxito de estas jornadas, que sean fructíferas. Invito a todos, y ya lo había hecho con la vicepresidenta y los responsables que estamos aquí en la mesa, invito a que os deis una vuelta por esta provincia. Los participantes que acuden a las jornadas son directores de proyectos con financiación europea de los distintos países por los que discurre la ruta Eurovelo y que incluye Noruega, Escocia, Irlanda, Inglaterra, Francia, Portugal y España.